Bueno amigos, seguimos con nuestros tips ecoamigables para poder hacer un mejor uso de nuestra basura, de todos estos desechos que generamos solamente con vivir en este planeta. Como por ejemplo en la casa, donde últimamente todos estamos cocinando más. Ya todos conocen el aceite usado, es el aceite que usamos para las frituras. Y ya saben también que por ningún motivo, por ningún motivo, tienen que botarlo al caño. ¿Por qué? A ver, este aceite de acá, este aceite que ya utilizamos para la fritura, tiene el promedio, 5.000 veces más de contaminantes incluso que el agua del desagüe. Cuando este aceite se mezcla con el agua, ya saben que el agua y el aceite no se mezclan, y el agua llega a estos lugares donde tiene que ser tratada para que se vuelva potable nuevamente, es mucho más caro y mucho más difícil descontaminar el agua que ya estuvo en contacto con el aceite. Hablamos de miles y millones de miles. Si es que no pasa por ahí, el agua va de frente al mar, todo este aceite lleno de partículas contaminantes, tiene una especie de placa encima del agua. Esta placa no permite que pasen los rayos del sol, todo el ecosistema, todos los animales, todos los seres vivos, las plantas, todo el flanco, todo lo que hay debajo de eso, encuentra dificultades para vivir. Porque esta capa simplemente no permite que, entre otras cosas, lleguen a ellos los rayos del sol. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, el aceite lo puedes guardar además, digamos, todo el aceite que no uses lo puedes ir juntando en una botella. Yo he cogido una panty vieja, una de mis pantys, porque tienes que colarlo, ¿no? Acá se me quemó el pollo, por ejemplo, entonces no voy a meter todo el aceite con todos los pedazos de pollo que se me han quemado. Bueno, entonces, le pongo acá, miren, le pongo acá en la boquita, un panty, he hecho un embudo, un embudo con un poco de papel, ahí está. Entonces lo que voy a hacer es verter el aceite, aquí, que se vaya colando. Vamos a esperar un poquito. Con este aceite se puede hacer incluso biodiesel, se pueden hacer un montón de cosas. No sabemos dónde va a terminar nuestra basura, pero tratémosla como si fuera a terminar en algo bueno, en alguien que va a poder saber aprovecharla. Así que ya saben, tratemos de no contaminar. Es una suerte para muchos poder tener agua potable en la casa. Hay gente que no tiene agua, ya lo saben, seamos simpáticos con las personas que no tienen la misma suerte que nosotros, pero también seamos simpáticos y responsables con esta tierra que nos ha acogido y que poco a poco estamos destruyendo. Así que hay cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria para poder ser mejores ciudadanos del mundo, de este mundo, sobre todo en estos momentos en los que estamos tomando más conciencia de eso.